El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, designó a 15 personas frente notarias a dos semanas de dejar el cargo. Al parecer, por lo menos cuatro de los elegidos son familiares de políticos, tanto de su gabinete como de exfuncionarios de otras administraciones. Con base en el periódico oficial de Jalisco, esas personas aprobaron y obtuvieron la mejor calificación en su examen para el cargo. Lucio Cabañas fue un hombre adelantado a su época. Coincidieron familiares, activistas y defensores de derechos humanos durante un homenaje a 50 años de su muerte. Una caravana de familiares, exguerrilleros y sobrevivientes de la guerra sucia subió al Otatal, el punto de la sierra de Tecpan de Galeana en Guerrero, donde murió en combate. En el cauce de lo que fue un arroyo, le depositaron una ofrenda floral, se realizó un mitin y una oración por parte del sacerdote y defensor de derechos humanos, Filiberto Velázquez. En conferencia, la presidenta de la República, Claudio Achenbaum, negó que estudiantes de química sean reclutados por el cártel de Sinaloa para la producción de fentanilo. Esto que sale en el New York Times de que son jóvenes mexicanos estudiantes de química que desarrollan drogas, no necesariamente empezó en otro lado. Lo único que he visto es una serie de televisión de Estados Unidos, recalcó. Por esta razón, Cheumban cuestionó la investigación del medio estadounidense e ironizó este hecho con la serie Breaking Bad, tras afirmar que de ahí salió la hipótesis de que el cártel de Sinaloa seduce o engaña a jóvenes para producir este opioide. Sin embargo, dijo, aún no tiene información al respecto. Vi algunos capítulos, no la vi completa, pero a lo mejor de ahí lo sacaron porque no tenemos información. En todo caso, a las y los estudiantes de química, no se metan en eso. Así lo dijo. Algunos juzgadores que renunciaron al pase automático en la elección judicial se retractaron y desean participar. Esto por negárseles el derecho de acuerdo con Andrés García Ripper, integrante del Comité de Evaluación del Senado. Muchos de los juzgadores que dijeron, yo declino, no voy a participar, resulta que ya se arrepintieron y envían cartas al Senado a ver si se les deja. Mi postura es que no, porque ya declinaste y fue antes de que se cerrara la convocatoria, aclaró. Son más de 10, pero son casos curiosos. Estoy seguro que están en comunicación y si a uno le das entradas se van a venir en cascada, comentó sin especificar nombres. Francisco Javier Contreras, titular del juzgado segundo del distrito con residencia en Colima, dio vista a la Fiscalía General de la República para que inicie una carpeta de investigación contra consejeros del Instituto Nacional Electoral por desacato al no suspender la organización del proceso para votar por jueces y magistrados en junio del 2025. Les impuso una nueva multa de 54.285 pesos a las 11 consejerías por el incumplimiento de la medida cautelar. Gracias por ver el video.